Saba, Estuquilla, Perú, amigo y en directo de este cargo a mayo A ver, se tiene desde un viaje a Santa Cruzita de Lima Por sus fieles devotos Saba, Estuquilla, Perú Saba, Estuquilla, Perú En vivo y en directo de este cargo a mayo Viene la tradicional ofrenda a nuestra santísima Santa Cruzita de Lima, patrona del pueblo de Caramayo Saba, Estuquilla, Perú, en vivo y en directo de este cargo a mayo Hoy, primero de septiembre del 2022 Viene la tradicional ofrenda Saba, Estuquilla, Perú, en vivo y en directo de este cargo a mayo La tradicional ofrenda a nuestra santísima Santa Cruzita de Lima, patrona del pueblo de Caramayo, presenta a nuestra santísima Santa Cruzita de Lima, atuquilla, perú, en vivo y en directo de este cargo a mayo A la imagen de Santa Rosa de Lima, aquí en Caromayo. Qué bonito, qué bonito. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo de este Caromayo. Estamos en este instante apreciando la tradicional ofrenda. Un saludo voy a pesear para William Bernardo. Bueno, William. Los devotos fieles creyentes a nuestra Santa Rosita de Lima, haciendo su ofrenda respectiva. Música Con la tradicional ofrenda. Música Hacia la imagen de Santa Rosita de Lima, aquí en Caromayo. Música Se va llenando. Continuamos, continuamos. Música 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 Continuamos en Caromayo con la tradicional ofrenda. Música A la imagen de Santa Rosa de Lima, patrona del pueblo de Caromayo. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo. Música Hoy, primero de septiembre del 2022. Música Solo muy especial para todos nuestros seguidores, nuestra página Tuquilla Perú. Música En todo el Perú y el mundo entero. Música Gracias por seguir nuestra página. Música 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 La ofrenda, la ofrenda. Música 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 Continuamos con la tradicional ofrenda. Música Reparto de los socios devotos. Música 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 Estas son las costumbres y tradiciones de nuestro Perú. Música Y esta oportunidad, desde Caromayo. Música Música Con la tradicional ofrenda a la imagen de Santa Rosa de Lima, patrona del pueblo de Caromayo. Música 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 En este momento, estamos apreciando la tradicional ofrenda. Música 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 Sigue la ofrenda, sigue la ofrenda. 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 Sigue la ofrenda, sigue la ofrenda, sigue la ofrenda. Gracias por ver el video. Solo voy a pesear para William Bernardo Ayoki. Bueno, William, ¿qué pasó con el carajo Perú? Buena. Continuamos con la tradicional ofrenda. Somos Tuquilla Perú en duro. Esta es la tierra linda de Caraballo. Buena. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!